Preocupación por el precio de los lácteos y sus derivados. En esta oportunidad puntualmente hablamos del precio del queso que ha aumentado considerablemente. Sí, está aumentando entre 8 a 12% cada 15 días aquí a nivel local. Lo cual implica que en los últimos 6 meses ha duplicado su valor. Según el propietario de Yogurlac, el aumento entonces no da tregua, como lo señalaba Sergio. Cada 2 semanas está aumentando ese porcentaje, 8 días a 12%. Aseguran que la leche se sigue vendiendo a 30 pesos. Es uno de los valores más económicos que hay aquí en el Gran Mendoza. Los comerciantes lo que aseguran es que el aumento se debe al faltante de leche que hay en el país. Porque los quesos no se compran en Mendoza, sino que se traen desde otras provincias. Y el costo de los productos varía. Además, la gran parte de la leche en polvo se está exportando. Y eso hace que haya faltante de leche en algunas partes. Marcela Navarro, nuestra compañera, estuvo allí en la firma Yogurlac. Hablando con el propietario de todo un poco. Pero principalmente de los quesos que pasa hoy por hoy aquí en la provincia. Vinimos con nuestras cámaras hasta Yogurlac, esta firma mendocina que se encuentra en calle San Martín al 331 en el departamento Las Heras. Para averiguar sobre el precio de los lácteos. Pero sobre todo los quesos que aumentan cada 15 días. Vamos a comenzar con la leche que se ha estabilizado por un tiempo. Estamos con Rubén Ferrero, justamente el dueño de Yogurlac. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Bueno, vemos que mucha gente viene a comprar leche. Sí, porque, bueno, en transcurso de este año lo que hemos hecho es mantener o expender la leche al precio de costo. ¿Y a cuánto la venden? A 30 pesos el litro. ¿Y se mantiene así desde hace cuánto tiempo? No, hace 40 días lo ajustamos, pero de acuerdo a los valores de costo que tenemos. ¿Con un cupo o no en el momento de vender? Un cupo porque todavía no podemos abastecer a toda la demanda que hay. Ahora, lo que sí se va aumentando son los quesos. Los quesos, invariablemente, desde diciembre hasta ahora, están aumentando entre un 8 y un 12% cada 15 días. A ver, vamos a caminar porque vamos a ver por lo menos algunos. Hemos tomado algunos. Este, por ejemplo, ¿qué queso es? ¿Cuál es el precio que tiene y cuánto ha aumentado en el último tiempo? Bueno, este es un queso Fimbo dentro de los quesos dulces. Es uno de los más caros. Ha aumentado con el mismo porcentaje que le vengo diciendo a partir de diciembre. Quizá de diciembre hasta ahora haya aumentado alrededor de un 100%. ¿El precio de este? 4,99 está el Fimbo. El pategras es un poco más económico. Este es el Holanda. ¿Cómo sale este queso? ¿Sale más, sale menos que el resto? No, el que más salen son el cremoso y el sardo fresco. Por ejemplo, ¿el cremoso cuánto está el kilo? Y nosotros lo tenemos a 240 pesos el kilo. ¿Y cuánto ha aumentado en el último tiempo? Los quesos han aumentado en general alrededor de un 100% de diciembre a ahora. ¿Y está aumentando en ese porcentaje? Sigue cada 15 días sistemática e imparablemente. ¿Y en Holanda a qué precio está? El Holanda, nosotros lo tenemos a 393 el kilo. ¿Y estos dos últimos, el azul? El yejiano, que es el más caro, está a 560 pesos. Y el azul a 429. ¿Y por qué este aumento en los quesos? Bueno, se debe... Hay una cuestión estacional que en los primeros meses del año, hasta Semana Santa, aumenta. Porque los animales dan menos leche. Este año se agudizó por el tema de las inundaciones. Pero por sobre todo, pues se exporta leche en polo. Se está exportando leche en polo y eso hace que esté faltando en el país leche. O sea, la idea es que sigan aumentando entonces, si la situación no se normaliza. Por lo menos no se visualiza de que se vayan a paralizar esos aumentos o la falta de leche que hay. ¿Se ha aumentado desde diciembre hasta ahora el 100%? ¿Podemos prever lo mismo de aquí a 3 o 4 meses más? Más o menos. Eso yo creo que tiene que ver con la flutación del dólar. El dólar está alto, se exporta. ¿Y los seguros han aumentado? No en esa proporción. Nosotros en general hemos subido los precios trimestralmente, cada 3 meses, alrededor de un 8 o un 10%. ¡Gracias!